Rayadas tendrá pura vida en el banquillo para este clausura 2024 con Amelia Valverde. Jugué 8 años y cerca de los 22 años se me presentó una posibilidad de entrenar un equipo. Jugué bastante tiempo en universidad y en primera división, pero bueno, la vida me puso de este otro lado. Objetivos con Rayadas. Bueno, yo creo que el principal siempre va a ser ser campeón, yo creo que en eso estamos muy claros. El que el equipo sea protagonista en todas las canchas, eso es importante. Sacarle el máximo provecho a todas las jugadoras y ahora pues estamos en ese engranaje. Incluso nosotros también entrar en la dinámica lo más rápido posible. Y jugaba también como defensa central. Sí, era defensa central, lateral y terminé con tensión. ¿Cómo puede identificarse con Rebeca dentro del trabajo que ha podido haber de ella tanto en selección como ahorita con Rayadas? En ella se refleja un compromiso y una solidaridad para con el equipo y sus compañeras que no es fácil de encontrar. Entonces, yo me siento muy comprometida, claramente son historias diferentes, pero lo que he visto en ella, además de muchas otras cosas y su gran calidad y su talento individual, es lo comprometida que está con la institución y con todo lo que significa Rayadas. Bueno, yo creo que particularmente Daniela, Roy y Tana, primero son mexicanas y tienen ciertas similitudes, tienen un sentido de pertenencia importante para con su país, para con su club. Y el caso de Ana Lucía, creo que es una jugadora que le va a dar variantes en ataque o diferentes variantes en ataque al equipo. Su primer rival. Bueno, Puebla es un equipo que conforme han pasado los años ha ido evolucionando en su juego. Estamos en casa, tenemos la obligación de ir al frente evidentemente los 90 minutos. Esperemos empezar bien y que obviamente toda la afición se acerque al estadio. A chico palar. A chico palar es como estar triste. Chafa. Chafa. No sé, debo decirlo. Un coyotito. Un coyotito. Una siesta. Muy bien. Ajá. Pichar. Agarrar como... No. Ok. No sé. Mochate. Ni idea. Esa nunca la había escuchado. Esa es como comparte. Ajá, mochate. Ok. Simón. 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 Eh... Bueno, no sé. Sí. Sí. Simón. Sí. Simón. Sí. Simón. Ok. Y ya por último, chela. Cerveza. Sí. Perfecto. Entonces ya pasamos ahora sí a nivel mexicano. No, no me acuerdo de todas, pero lo voy a intentar. Para Pasión Futbolera, Iván Vargas.